Útil Para es una librería y papelería que pone a tu disposición todo en cuanto a útiles escolares y universitarios, además de artículos para oficinas. Nosotros estamos ofreciendo primeramente lo que es parte mayorista, que entregamos con delivery hasta la oficina sin costo adicional y ofrecemos todo lo que es artículo de oficina, informática, artículo de limpieza, artículo de librería. También implementamos lo que es parte del público, que toda área escolar ya sea en general, de todo lo que es parte creativa también tenemos para dibujo técnico, tenemos para artes en general.